¿Qué papel tienen las audiencias para ti? Bueno, es un mundo que desconozco, ¿no? Las audiencias. Evidentemente, cuanta más gente vea el programa, más gente nos conoce, a más gente llegamos y evidentemente eso se traduce en un éxito para todos los que participamos en el programa, ¿no? Comentabais en la presentación, bueno, tú comentabas que tu incorporación al programa ha sido de manera progresiva tu adaptación a las cámaras, pero por ejemplo, Chico te comentaba que desde el primer día ya estabas dando órdenes y mandando, ¿a quién hacemos más caso? Bueno, pues no sé, esto habrá que verlo ahora cuando se invitan los programas, ¿no? Yo el primer día, evidentemente, sí que lo afronté con bastante, con cierto nerviosismo, un medio que no conozco, yo sé mucho de lo que hago, ¿no? Sé de cocinar y de estar en mi restaurante. Cuando sales y te enfrentas a todo esto, pues como que es un poco apabullante, ¿no? Evidentemente, con el paso de los días, pues aprendes a convivir con las cámaras como con los cazos y las sartenes, ¿no? O sea que, bueno, a eso me refería. Habéis hecho mucho hincapié en que queréis reforzar el factor sorpresa esta temporada sin desvelarnos nada, ¿a qué sorpresas os referís? Pues al contenido de las pruebas, ¿no? Al contenido de los episodios. Creo que esto va en beneficio de todos, tanto del programa como de los espectadores, ¿no? Cuando más desconocimiento tengan de lo que van a ver, pues mucho más lo van a disfrutar. Top Chef es un programa destinado a que concursen cocineros profesionales como vosotros. ¿Tuvieras visto tú en un Top Chef como concursante? Eh, no. Sinceramente, no me gustaría estar, no soy un cocinero al que le guste la competición, ¿no? O sea, sí me gustan los retos, los retos personales, me gustan, me apasionan, pero la competición, por la competición es que es un, no sé, es un ámbito en el que no me veo muy bien, ¿no? Aparte, creo que es un formato, un concurso que está muy bien para cocineros profesionales, que están en un segundo nivel, digamos, ¿no? Para gente que a lo mejor está más expuesta, no sé, no sé, es a lo mejor un poco más arriesgado. Apasionante, pero más arriesgado, ¿no? Habéis fichado esta temporada a cocineros con trayectoria de mucho prestigio. ¿Conocía la trayectoria de alguno de los llaves antes? ¿De alguno de los cocineros que han participado en esta competición en el programa? Sí, conocía, bueno, conocía a una cocinera gallega, que es de Vigo, es jefa de cocina de un restaurante de un colega del Grupo Nove. O sea, sabía que era, no la conocía personalmente, pero bueno, fue campeona gallega en 2008, o sea, es una persona conocida, ¿no? Hay otro chico que fue cocinero del año, bueno, hay un nivel muy alto de participación este año, o sea, hay cocineros que sí son conocidos, a lo mejor no para todo el público, pero sí a los que estamos dentro del mundo de la cocina sí que nos suenan un poquito más, ¿no? Las pruebas son muy complejas, ¿tú has visto alguna en la que hayas dicho yo esta no la podría hacer? Hombre, cualquiera, a mí me ponen a freír un huevo, me incienden un cronómetro y diría yo, hostia, esto es más difícil de lo que parece, ¿no? Es lo que comentaba un poquito antes, ¿no? Que ante un cronómetro todo cambia, todo es diferente, ¿no? Hay pruebas muy complejas y la verdad que van a dar mucho juego y una competición tremenda. Vale, ya por último.